Música Amigos de la TV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que hayan entrado aquí a visitarnos a nuestro sitio. Hoy tengo el gusto de presentar a ustedes un evento muy importante que se lleva cada año aquí en la Universidad Autónoma de Baja California conjuntamente con instituciones como CISIMAR, CIMNOR y otras instituciones que se dedican a la investigación tecnológica y científica en Baja California Sur. Y será la treceva semana del posgrado, así que hoy nos acompaña el biólogo Armando Mendoza Flores, quien está participando en esta semana y haciendo una maestría en microorganismos, ¿tengo entendido Armando? Bueno, pues platicanos un poquito porque yo sé, he oído hablar de los microorganismos, pero no sé mucho al respecto. ¿Por qué es importante, vamos empezando por algo muy básico, por qué es importante para ti participar en esta treceva semana de posgrado? Bueno, la importancia de estos eventos que organizan, de la semana de posgrado, se supone que es el acercamiento de nuestro trabajo que hacemos nosotros en la maestría o en el posgrado y hacerlo que la sociedad se entere de lo que nosotros estamos trabajando. Exacto. Bueno, antes de irnos al meollo del asunto, platícanos de dónde eres, dónde naciste, pues para que la gente te conozca un poco más allá del laboratorio, ¿no? Porque luego son como muy serios los investigadores, ¿no? Ah, bueno, yo soy del Distrito Federal, Chilango, pero bueno, ya llevo viviendo aquí en La Paz trece, doce años. Aquí hice la prepa, terminé la secundaria, la prepa y la universidad. Ok, ¿por qué te dio por estudiar Biología Marina? Porque es el primer contacto, ¿no? Para tu carrera, la licenciatura en Biología Marina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, desde el principio me gustó mucho este acercamiento, estar en un laboratorio, trabajar desde que estaba en la prepa y me agradó mucho lo que es la biología, los maestros que me dio clases en la preparatoria. Claro. Era muy bueno, entonces nos acercaba mucho a esto. Y bueno, ya la decisión para enfocarme en lo que es Biología Marina fue porque, bueno, ya estaba aquí en La Paz y la universidad tiene un buen nombre acerca de la UAPS. Sí. La carrera es reconocida en Biología Marina y, bueno, es un campo muy estudiado. Sí, claro. Ahora, cuando termina la carrera de biólogo, sales como biólogo marino, estás ahorita en vías de irte a una maestría, un posgrado. Y por qué, bueno, no sé, el abanico es enorme de posibilidades, ¿no? Hay cetáceos, hay moluscos, hay algas, hay un montón de cosas en el mar que, como bien dices, todavía no se conocen muy a fondo. Tu especialidad es el microalgas, ¿tengo entendido? Sí, microalgas. ¿Por qué las microalgas, no? Pues, a mucha gente no le gusta, la verdad, ¿no? Pero, o sea, también son importantes, es la base de la cadena alimenticia en el mar. O sea, ¿la microalga es la que está asociada con el plankton o otra cosa? Pertenecen al plankton, sí. Son del mismo género. El plankton es un grupo grande, ¿no? Es así como incluye también los copépodos, que son como crustáceos chiquitos. Ajá, claro. Entonces, el plankton es un grupo muy grande, abarca muchos organismos, supone que el plankton es lo que está a merced de las corrientes. Exacto. Entonces, yo me enfoco más en lo que son las microalgas, lo que es el pitoplankton. ¿Y qué has encontrado de interesante o de, o a lo mejor, me imagino que ya tienes algún resultado de lo que estás estudiando o que estás en vías todavía de eso? ¿Estás estudiando las microalgas? Sí. Ok. Eso te va a llevar como resultado a buscar algo. ¿Qué es lo que buscas al estudiar las microalgas? Yo ahorita me estoy enfocando en lo que es, mi formación ahorita es como taxónomo. Ajá. Y yo lo que estoy haciendo es identificar a estos organismos. Ok. Es lo que, mi trabajo de licenciatura, de hecho, fue la identificación de estos, con estas algas que estoy trabajando. ¿Hay muchas algas? Sí. ¿Cómo cuántas, no? Bueno, ahorita es una cantidad. Hablan de 300 mil especies, más o menos. Acá es, bueno. Bastantes. Abarcando a todos los grupos de algas. Incullendo macro y micro. ¿Por qué las micro? O sea, ¿cuál es lo, qué es lo que haría atractivo el estudio? O, ok. Ya las tenemos clasificadas. Imagino que eso te va a llevar a otra pregunta, ¿no? Este, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? Ya tengo clasificación. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Para qué me servirá a mí, o a la industria, o al consumo humano, o a las especies? Sí, bueno, en este caso los que yo estoy estudiando forman lo que le llaman marea roja. Ajá. Entonces, es importante conocerlas bien. Claro. O sea, conocer bien qué grupo, qué especie está formando estas mareas rojas para uno poder conocer y hacer un proyecto para poder ver si se puede, no sé, ¿cómo se dice? Un control para evitar esos daños que, por ejemplo, en las mareas rojas normalmente se da la muerte de peces. Claro, porque son tóxicas, ¿no? Ajá, sí. Pero se supone que la marea roja es un derivado que se produce, por decir, pareciera ser automáticamente, ¿no? En cierta época del año, algas que no son muy tóxicas, de repente se convierten en tóxicas, ¿no? Y es cuando empiezan a... Sí, bueno, ahí ya se conocen, ¿no? Normalmente hay ciertas algas que sabes que van a crecer en verano, por ejemplo, cuando se calienta el agua. Pero a veces surgen unas especies que tú decías, esto no lo habíamos visto, por ejemplo. ¿De dónde salieron, no? Ajá. Entonces ahí es lo que tienes que estudiar, ¿por qué están, por qué salieron, no? ¿Por qué aparecieron? Es muy tóxica la famosa marea roja, porque aquí se... en Májica de California Sur, periódicamente se presenta la marea roja, y en todo el mundo, ¿no? Y sí, hay una gran mortandad de especies marinas, pero ya tiene usted esa idea del por qué, o sea, por qué surge la marea roja. O sea, surgen porque encuentran las condiciones adecuadas en el mar, que les van a permitir crecer. Eso puede ser temperatura, pueden... nutrientes, cierto tipo de nutrientes, que muchas veces pueden ser un aporte del antropogénico, que se dice, que es aporte del hombre, hacia el mar. Entonces eso puede propiciar que haya una marea roja. O sea, ahora, las mareas rojas no es una... es así, no es... es general, o sea, una marea roja puede ser de diferente, una especie, u otra especie, u otra especie. Ok. O sea, es... una marea roja la puede formar una especie, y puede ser tóxica, o a veces a veces no son tóxicas. Ah, claro. De hecho, ya el término marea roja ya no se utiliza. Ah, mira qué bueno saberlo, porque luego de repente nos vamos con la idea que se va a poner en rojo el mar, como en la Biblia, ¿no? En que no le pasa a morirse a todo el mundo y cosas de esas, ¿no? Sí, 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 no, ya de hecho el término... o sea, se sigue utilizando porque es el que la gente conoce, ¿no? Pero en realidad ya no se maneja ese término. Ahora lo que se maneja es floración algal nociva. Ah, ok. Porque muchas veces, en realidad las algas no son tóxicas, pero sí resultan nocivas para los organismos. Ajá. Pueden... o sea, quitan el oxígeno en el agua, entonces eso hace que se asfixien los peces, por ejemplo. Ah, ok. No es que produzcan toxinas. En algunos casos. Muchas sí producen toxinas. Ok. Pero hay otras que no. Entonces, por eso ya se pone el término de nocivo. Ok. La pregunta obligada, ¿qué esperas encontrar con estos estudios? ¿Con lo que yo estoy haciendo? Sí. O sea, ya tengo dos años, tres años estudiando los microalgas y ¿qué esperas encontrar como investigador? O sea, cuando uno investiga algo, dice, bueno, voy a estudiar, si los focos se prenden, pues, ok, ya sé que se prenden. Pero es... todo parte de esa pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué espero yo encontrar al estudiar esto? Sí, yo ahorita lo que pretendo encontrar es yo poder identificar de una forma fácil lo que está produciendo de esa manera. No, bueno, no lo que lo puede decir, sino el organismo que está haciendo ese... Que hace que se concatene toda esa serie de eventos. ¿Qué más nos puedes platicar para la gente que nos ve aquí para esta semana de la ciencia y del posgrado? Que se acerquen hacia nosotros. No somos tan cerrados como piensan. Ok. Nos gusta... nos gusta explicar y saber que a la gente le interesa lo que hacemos. ¿Vas a presentar alguna ponencia en esta semana? Este año no. El año pasado presenté un póster. Ok. Bien. Pues, ¿algo más que quieras decirnos? No sé, que... muchas gracias por la oportunidad y... bueno, porque aquí en la universidad va a estar la... Pueden venir a ver las exposiciones, los compañeros. Perfecto. Va a haber pósters, va a haber presentaciones orales y... bueno, vean las entrevistas que van a estar en la televisión. Ok. Y en internet, ¿no? Claro que sí, en internet. Claro que sí. Bueno, pues amigos, ya oyeron aquí a Armando, quien es un joven estudiante que está estudiando un área muy específica, los microalgas, los microorganismos, que aparentemente son inofensivos o no causan grandes cambios, pero bueno, en realidad son causantes porque están, como bien lo decía él, al principio de la cadena alimenticia, ¿no? Junto con el plácton y todos esos microorganismos que habitan y que son los que hacen que el desarrollo de la vida se siga manejando. Y también, pues, invitarlos, vamos a tener una serie de entrevistas para que usted los conozca, para que usted sepa quiénes son, qué están haciendo y se acerquen más a la ciencia, que sabemos que la ciencia, pues, es la que mueva el mundo definitivamente. Estamos invitándonos a la treciava semana del posgrado aquí en la universidad. Habrá conferencias, pláticas, exposiciones y, bueno, mucho que vale la pena, pues, si a usted le interesa la ciencia. Para la TV, Salvador Castro.